Hermano, Andrés Doble A A veces buscamos la felicidad completa pero Ah, mejor si lo hace un trago Cómo describir el momento en que te conocí Buscaba una excusa pa' acercarme a ti Tal vez esa noche fue casi perfecta cuando nos besamos Sabíamos que era algo prohibido pero así pasó No olvido a tu amiga que nos hizo el dos Pa' vernos esa noche que fue clandestina Dile que soy más que una aventura Dile que soy quien te mueve el piso Que soy la causa de tus locuras Al pelele le puse adornitos Mientras piensa que te tiene toda Yo te subo al cielo despacito Bueno ya que el cacho está de moda Demo le manejo al payasito Ay, borra las llamadas Cámbiame hasta el nombre en las conversaciones Yo sé que es tu cielo y yo soy la otra cara Que anda como loco escribiendo canciones No sé qué has pensado Dile que cuando lo besas me imaginas Te toca fingirle amor a aquel culado Que se cree el protagonista de tu vida Y que tal que es el hombre pa' ti Quizás el que te haga la más feliz No sé O tal vez un pequeño desliz por ahí Sé que te tengo dudas Eso lo sé Y borra las llamadas Cámbiame hasta el nombre en las conversaciones Yo sé que es tu cielo y yo soy la otra cara Que anda como loco escribiendo canciones Por ti Y esto va pa' mi sobrino Felipe Y Fernandito Los hijos de Pipe Gómez Y en el cielo Y en el cielo Beto Lola El ángel de Andrés Serrías Ay, ven Ay, borra las llamadas Cámbiame hasta el nombre en las conversaciones Yo sé que es tu cielo y yo soy la otra cara Que anda como loco escribiendo canciones No sé qué has pensado Dile que cuando lo besas me imaginas Te toca fingirle amor a aquel fulano Que se cree el protagonista de tu vida Y que tal que es el hombre pa' ti Quizás el que te haga la más feliz No sé O tal vez un pequeño desliz por ahí Sé que te tengo dudas Eso lo sé Y borra las llamadas Cámbiame hasta el nombre en las conversaciones Yo sé que es tu cielo y yo soy la otra cara Que anda como loco escribiendo canciones Y nos vemos cuando el destino decide unirnos Mientras tanto Cuídate y sé feliz Chao